Buenas tardes a todos y a todas y a todas. Bienvenidos a este foro acerca del lanzamiento de la página web del colectivo Otras Maneras de Amirar. Mi nombre es Bárbara Reagado, yo soy coordinadora del IDIC, que es el Instituto de Inclusión, Discapacidad y Cuidados de la Municipalidad de Recoleta, dependiente de la Universidad Abierta de Recoleta. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de la UAR y también a quienes están conectados a través de la sala de Zoom. Quiero contarles que este lanzamiento de la página web del colectivo Otras Formas de Amirar es de suma importancia para nuestro instituto, por tanto es parte del objetivo estratégico de la Universidad Abierta de Recoleta. Quiero saludar especialmente a las personas que hoy día van a participar de este panel, a Josefa Ruiz y Patricio Bustamante del colectivo Otras Maneras de Mirar, a Diana Camacho, artista que convive con el síndrome de Marfa ni baja visión, a María Soledad Hernández Cerda, profesora de Educación Diferencial y Convención en Trastorno de la Visión de la UNCE y directora del Colegio Especial de Extraire de la Serena. También hay Moisés García, realizador audiovisual del Laboratorio de lo Invisible de México. Con mucho cariño también queremos saludar a Emilia Tuniche, que es nuestra intérprete de lenguas de señas chilena, que está hoy presente con nosotros. Bueno, contarles que el colectivo Otras Formas de Mirar es una agrupación interdisciplinaria que investiga, reflexiona y crea en torno a la ceguera, radicados en distintos territorios de Chile desde el año 2015. Fundada por Josefa Ruiz y Patricio Bustamante, amigos de larga data, que gracias a diálogos permanentes y colaboraciones inventan este colectivo. Patricio actualmente es director del Departamento de Tecnología Médica de la Universidad de Chile y miembro del Consejo Académico y Social del INC. Y Josefa trabaja como facilitadora de comunicaciones en Secrea Castro. Nace en el año 2015 impartiendo talleres de cine para personas adultas, consellera y baja visión. El año 2017 da estos mismos talleres para niños, niñas y jóvenes de Santiago y la Serena. Durante los años 2016 y 2018 se realizan colaboraciones con cine para imaginar y el Laboratorio de lo Invisible México. El año 2021 impartiendo el taller experimental desde la ceguera, ampliando la convocatoria para personas ciegas y no ciegas, la idea de expandir campos y experiencias en base a la colaboración. Así que sin más, le doy el paso a Josefa Ruiz y a Patricio Gustamán. Para que nos puedan comentar cómo se va a presentar el proyecto de la web www.otrasformasdemirar.cl. Hola Bárbara, hola a todos, todas, todes. Muchas gracias por esa presentación. Hola Josefa, amiga de larga, ¿cómo estás? Hola a todos, a todas, a todos los que están aquí virtualmente y muchas gracias también a la Universidad Abierta de Recoleta por apoyarnos en esta instancia. Creo que parte del aprendizaje y una de las cosas que queremos compartir hoy día es esto, ¿no? De cómo generando redes se va armando un camino amoroso y colaborativo, ¿no? Que es súper importante en estos tiempos y en todos los tiempos seguramente de la humanidad. Y hoy día es poner a disposición un trabajo, es compartir, compartir una trayectoria de ocho años de investigación y de hacer. Entonces creemos súper importante decir que esto nace de la amistad, no como una cosa anecdótica, sino porque creemos que la construcción de mundos posibles es desde lo cariñoso también. Entonces no es solamente lo anecdótico, sino también desde donde uno se quiere situar, ¿no? Creo que a veces estamos muy bombardeados y atravesados por lugares muy rígidos. Entonces a veces esa flexibilidad y ese hacer creativo nos va ablandando de una manera bonita, y uso estas palabras porque creo que en estos momentos es muy importante todas esas cualidades, ¿no? Y aquí hoy día los panelistas son todos también amistades, y esa red es muy muy bonita y muy... nos va sosteniendo en el quehacer también, porque no dependemos solamente de la energía del dinero, sino también de la convicción de que es importante tener espacios reflexivos, espacios que también activen nuestra creatividad. Estamos en un modelo que nos hace hacer las cosas de una forma, ¿no? Entonces por eso también el colectivo se llama otras maneras de mirar, o sea, como abre las posibilidades de estas formas. Y no tenemos una receta como dura, ¿no? Sino ahí están los ejercicios, son diez ejercicios que están en la página web para que cada uno los practique como lo sienta, o como los necesite también, según donde esté, como esté el territorio que habite, y etcétera. Entonces estos ejercicios sí son como una especie de receta que nosotros hemos ido haciendo, y también como dice el cineasta Carlos Flores, y así nos ha pasado también en el colectivo, ha sido mucho de hacer y después del hacer, analizar lo que se hizo, ¿no? Comenzamos así sin saber nada, y todavía no sabemos nada, pero seguimos como en este experimento, ¿no? Y creemos mucho en eso. Yo solamente les quiero compartir una cita de una escritora que se llama Anaís Nin, seguramente alguno de ustedes conoce, que me parece que es muy elocuente en lo que estamos. Entonces ella dice esto, no vemos jamás las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos. Entonces también ahí salir de la idea de que uno ve con los ojos, sino que vemos con todos nuestros sentidos y nuestras sensibilidades, y que todas esas son muy importantes. Entonces eso sería como mi presentación y los invito, las invito a usar esta página, contaminarla, desestructurarla y volverla a ordenar, porque para eso está. Esperamos como nutrirla, también saber qué les pasa. Aquí está la Sole, por ejemplo, que tiene una trayectoria muy larga con niños y niñas con ceguera, también que se use en aula, que se use lo que más se pueda. Entonces, desde la ciudad de Castro, les dejo un abrazo muy grande. Josefa, qué bonito saludo. Y yo quisiera agradecer primero a la Josefa, compañera ahí de Ruta, amiga de Larga Data, en ese cariño también y en esa inquietud, que también nos ha hecho investigar y el hacer desde esa otra manera de mirar. Sí, creo que es bonito. A mí siempre me gusta contar que nuestro proyecto como tal, nuestro colectivo, nace también desde un fracaso, desde el error, porque teníamos una idea que nunca nos funcionaba. Queríamos hacer un corto para hablar sobre la baja visión y nunca nos ganábamos el fondo. Sabemos cómo funciona la cultura, ¿no es cierto?, en este país, en base a los concursos, a los proyectos. Y ya íbamos perdiendo, no sé si por segunda o tercera vez, y fue como una conversación de, ¿sabes qué?, quizás deberíamos hacer esto, no sé, dar otra óptica y empezar como a generar un laboratorio más de experimentación, de hacer, de entregar herramientas y ver qué ocurre. Y así fue como nació, ¿no?, un camino que llegamos desde, entre comillas, el fracaso o el error. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea del nacimiento, ¿no? Y ayer pensaba respecto a los ocho años, ya que llevamos de trabajo en este tiempo con, con distintas temporalidades, distintos ritmos. La verdad, ha sido para mí un proceso súper, súper importante en el que hacer, y ahí me gustaría también agradecer a la Universidad Abierta de Recoleta, que hoy, digamos, nos brinda este espacio, ¿no?, al IRI, en el que yo formo parte. La verdad, me sentí muy honrado de, de formar parte de, de este equipo, ¿no? Creo que ya hay un, un proyecto que nos hermana en términos de la desprivatización del conocimiento, ¿no? O sea, llevar esta idea de generar espacios de discusión, de creación, de generación de arte, de belleza, de discusión, en este caso, en nuestro último taller, en la reflexión sobre de imagen, ¿no? Y, y pienso que desafiando profundamente las lógicas capacitistas, ¿no? Lo que decía la Josefa aquí, desde esa idea de cómo, cómo habitamos nuestros cuerpos, que son todos diferentes, ¿no? Y, y cuáles son nuestras posibilidades también de crear con, con nuestros cuerpos. Entonces, el último desafío del taller era, en el fondo, que cualquier cuerpo a cuerpo pudiese participar. Y, y ese desafío, para mí fue muy bonito, fue un proceso de aprendizaje, sobre todo, desde, desde la diversidad, para personas que ven y no ven con los ojos. Yo tengo una visión igual distorsionada, tengo una córnea de un, de un hombre en este ojo hace 20 años, mi córnea este año cumplió 100 años. Y, la verdad que para mí fue muy bonito convivir y cohabitar y reflexionar en torno a la imagen a través de los distintos ejercicios con personas que vemos de manera diferente. Y que esa no fuera la limitación. Entonces, a mí me parece que este último taller, sobre todo, y la web que hoy día estamos lanzando y que todos, todas pueden visitar, ¿no es cierto?, tiene accesibilidad, pueden recorrerla con vos. Y vienen estas recetas como recetas de cocina, de ejercicio, tienen que ver con, con eso, ¿no? Con la posibilidad de explorar desde nuestras distintas corporalidades y percepciones. Y, y pienso que es una posibilidad muy, muy bonita, ¿no?, de convivir y de generar, ahí están nuestros cortos también, los cortometrajes con los que partimos. Y, sobre todo, también desafiar esta idea de la inclusión, ¿no?, comprender la inclusión, que es una palabra y un concepto que muchas veces está instalado sin posibilidad de debatir, ¿no?, como una verdad absoluta. Pero comprender lo binario que puede llegar a ser la inclusión, cómo nos sitúa, ¿no? Y este, este taller nos ha dado la posibilidad de tener una mirada más expansiva que inclusiva, ¿sí?, donde todos, todas, todes, podamos desde nuestras cuerpas poder hacer ese planteamiento, ¿sí?, donde nadie es incluido. Sino que donde expandimos de manera colectiva nuestras percepciones, nuestras ideas, nuestros sueños también. En tiempos difíciles, ¿no?, vivimos tiempos complejos y yo creo que es importante discutir, debatir y traer nuevamente esta idea, ¿no?, de la expansión y esas posibilidades que son colectivas. Así que yo agradezco este espacio de la Universidad Berta Recoleta, le agradezco también aquí a la Diana, a toda la amiga La Sole desde la Serena, el Colegio Lidra y la Almoy desde México, a nuestro intérprete también, a todas quienes están hoy día aquí. Así que muchas gracias a la Universidad Berta Recoleta por este espacio y invitarles a explorar esta, este recetario, estas otras maneras de mirar. Muchísimas gracias, Josefa y Patricio. Muchísimas gracias a ustedes y al corazón que le ponen a este ser, ¿no? Nos podemos olvidar que el corazón y el amor siempre deben acompañarnos en todas las luchas que realizamos, ¿no? Yo quiero contarles que esta web pone a disposición 10 ejercicios creativos que exploran de manera sensible la práctica artística de conectar la percepción desde distintos ángulos. Su realización fue financiada por el Fondar de la Línea de Información del año 2021. Ahora les quiero contar, bueno, cómo vamos a organizar este conversatorio. Y vamos a tener tres panelistas que va a hablar 10 minutos cada uno, ahí les voy avisando. Y luego vamos a hacer una apertura de preguntas del público, tanto a las que están en la sala de Zoom, como a las que están también dentro de nuestras redes sociales. Entonces les voy a contar un poquito más quiénes van a ser nuestros tres panelistas. Una de ellas es Diana Camacho, que es la artista que convive con el síndrome de Marfan y Baja Visión. Actualmente cruza un semestre de intercambio en la Universidad de Granada, por medio de la Universidad Católica, su casa de estudios. Así que le damos la bienvenida a Diana y la invitamos a comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy las gracias por invitarme a este evento tan importante para nosotros, porque he podido participar en el taller. Y anteriormente tuve el placer también de poder observar los cortometrajes que se exhibieron en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Entonces como que ya los ubicaba un poco. Por lo tanto, cuando se creó la convocatoria, inmediatamente me interesé en participar. Bueno, yo tengo baja visión, tengo vista monocular, veo con un solo ojo y con el otro tengo alta miopía. Y también tengo como una visión súper relativa porque uso lente de contacto y cuando me lo saco, puedo ver bien, pero de cerca. En relación al proceso de lo que fue el taller, tengo anotado algunos pequeños apuntes. La página me parece muy acorde y fidedigna a lo que se desarrolló en el tiempo en que se vio el taller. Y también quiero recalcar de que fue como un gran apoyo emocional, porque en esos momentos estábamos con la pandemia y teníamos que estar encerrados. Entonces, desde un comienzo, cuando nos llegó la encomienda con los materiales, con escrito en braille en la caja, yo le comenté a Josefa que eso a mí me emocionó e inmediatamente como que sentí que este proyecto estaba creado con mucho amor, con mucha dedicación. Y eso ya marca un buen precedente porque sabemos bien que para poder desarrollar proyectos en grupo, la confianza, la amistad y la camadería, ¿cómo se dice? Perdón. Bueno, la amistad juegan un rol súper importante para poder soltarse y después llevar a cabo los ejercicios que se nos planteaban. También lo otro que quiero destacar es que me gustó mucho la página, me gustó la estética, me gustaron las frases, me gusta también porque me da como la percepción de que fuera como una caja con sorpresa, en donde los cortometrajes o las cápsulas están muy bien editados y tienen como una temporalidad que a uno lo obliga a situarse en el mundo del personaje que nos están mostrando. ¿Qué más? Los epígrafes también me parecen al callo. ¿Qué más puedo decir? También otra reflexión a la cual he podido llegar es que los procesos continúan en el tiempo, porque si hago memoria en ese entonces, yo igual estaba en clases, a veces me conectaba al taller desde la micro, desde el metro, entonces a veces sentía que no le sacaba tanto partido o como que no le tomaba tanta atención como debía. Sin embargo, ahora cuando veo el producto de la página, me doy cuenta de que la memoria no nos abandona y seguimos incorporando información en lo que respecta al resto de nuestras vidas, y eso me parece maravilloso. También agradezco los espacios, por ejemplo, cuando nos encontramos todos en el Parque Inés de Suárez, se vio una dinámica muy bonita, como si ya nos conociéramos de antes, aunque antes nos conectábamos solo por internet. Y solamente tengo en mi corazón un sentimiento de gratitud hacia este grupo, porque ellos han formado parte de lo que es mi desarrollo emocional, cognitivo, profesional, y de alguna forma siento que me han ayudado también a llegar a donde estoy ahora, a poder estudiar afuera y a poder sentirme más empoderada en lo que me rodea, y también sentirme más libre de poder ser imperfecta y poder decir, bueno, veo con un ojo, tengo estrabismo, soy delgada, a veces engordo, me equivoco, y bueno, ¿y qué? Soy un ser humano más. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diana, por tu compartir. Queremos dejar ahora, acá en las redes, en mi conversatorio, a María Soledad Hernández Cerda, que es profesora de Educación Diferencial, con mención en Trastorno de la Visión, de la UNCE, y directora del Colegio Especial de Umbra y de la Serena. Saludamos, María Soledad. Ahí está. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Como siempre es un gusto ver a Josefa y a Patricio, cada vez que nos vemos es un agrado. La verdad es que nosotros nos conocemos de la primera vez, fue en 2016, en donde se acercó Josefa para proponernos hacer una serie de talleres con los estudiantes. Y nosotros de inmediato aceptamos, nos gustó la idea, era algo súper nuevo, y trabajamos en lo que era un taller de cine. Bueno, pocos sabemos de cine y en provincia, aunque parezca que no lo crean, en realidad en provincia estamos súper, estamos como bastante alejados de esas temáticas y de las posibilidades de participar en talleres. Y bueno, vino el colectivo para acá, vino Josefa, Patricio y el equipo, y trabajaron con un grupo aproximado de 10 niños y niñas de nuestro colegio. Y todo empezó desde lo concreto, conversar, conocer qué es el cine, qué se hace, cómo se proyecta, cuál es la tecnología, cuáles son las cámaras para filmar, cómo se realiza, hablamos un poco de los planos, en fin. Y la verdad es que para nosotros también es nuevo, porque uno no se maneja en el lenguaje cinematográfico. Y bueno, fue un taller súper interesante, entretenido, duró una semana, después de las clases se quedaron de lunes a viernes los niños. Y lo más, y bueno, y este proyecto culminó con algo que fue súper interesante, que fue viajar a Santiago. Parece, muchas veces no es creíble, de que hay muchas personas en provincia que no conocen Santiago, y es cierto, por ejemplo, yo vivo en un pueblo acá, cerca de La Serena, y hay muchas personas que nunca han ido a Santiago. Nunca, jamás en la vida, nomás a La Serena y Coquimbo. Y eso es increíble. Entonces, esto de ir a la capital, había muchos niños que no conocían Santiago, y menos ir a una sala de cine de verdad, grande, con una pantalla grande. Implicó todo un viaje de experiencia, y fue un aprendizaje significativo impresionante. Ustedes saben que nuestros estudiantes son de aprendizajes concretos, nuestra educación es de experiencia, es de tocar, está en lo kinestésico. Entonces, la verdad es que fue súper inolvidable. La verdad es que es una cosa que nos quedó para siempre. Así es que felices de hacer otro proyecto. Bueno, ustedes saben que las escuelas especiales tienen cada día menos matrícula, porque está el tema de la integración, lo que es muy bueno, pero igual con los pocos niños que hay, sería súper interesante volver a tener otro encuentro. En relación a lo que es la página, vi la página y la verdad es que me encantó. Igual como decía Diana, encontré súper, las frases, las citas que salen, las encontré súper precisas. Me gustaron harto, me gustó mucho la elección de las frases que hicieron. Y la estética también la encuentro súper bonita. Estos tonos lilas, rosados, es bonita. Y creo que se puede describir también, es un dibujo súper sencillo. Y bueno, eso, contarles, no sé si después habrá alguna pregunta. Y bueno, contarles que en nuestro colegio, Luis Braile, hay niños y niñas y jóvenes también que están en situación de discapacidad visual. Y como ustedes saben, hay distintos tipos de funcionalidad visual. Entonces, algunas personas tienen baja visión como Diana, algunas visión monocular, otros niños tienen visión cero. Entonces, es súper heterogéneo, la población es súper heterogénea desde el punto de vista, bueno, del diagnóstico y por ende, de la funcionalidad visual que tengan. Pero me gustó el taller porque pudo abordar a la gama de las diferencias que teníamos. Y también hubo harto trabajo en exteriores. Estuvo súper bonita la experiencia. Así es que se agradece y, pucha, desearles lo mejor y un millón de gracias por considerarnos y por invitarnos. Muchísimas gracias, María Soledad. Muchas gracias a ustedes. Por participar y compartir tu experiencia con nosotros. Vamos a pasar entonces a presentar a nuestro siguiente panelista. Su nombre es Moisés García Rojas, el realizador audiovisual y antropólogo social con trabajo comunitario del 2012 a la fecha. Acompaña a personas con discapacidad y de la comunidad sorda en sus procesos de creación y experimentación audiovisual en cine, para imaginar, y en Laboratorio de lo Invisible en México. Bienvenido, Moisés. Listo, ya estoy. Súper. Y listo. Bien. Hola y buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien. Y muchas gracias a la intérprete también. Bien, pues, un gusto. Un gusto saludarles. Un gusto encontrarles aquí con todo el corazón cargado de energía de todo lo que he estado escuchando y, por supuesto, de todos los recuerdos que, pues, nos han estado trayendo aquí, ¿no? Bien. Quisiera leerles como un fragmentito chiquito de algo que ahora mismo estuve como escribiendo, redactando, en donde intento como recuperar sus palabras y va para allá, ¿vale? Bueno, de inicio, pues, felicidades. Felicidades por todo su trabajo. Bien. Pues, la construcción de mundos posibles es donde se sitúan haciendo, creyendo en lo que nos sostiene en nuestras convicciones, las acciones de otras maneras de mirar, acompañadas de ejercitar la compañía, el sentir desde cada territorio. Es tremenda la forma de analizar, pues, son tremendos los resultados que hoy nos comparten. Sin duda, la amistad es vista, sentida, tal cual somos, con sensibilidades, disposiciones al desorden, pues, reconocen, es la forma en que hemos podido, en que hoy nos comparten. La expansión nace y nace y desde el hacer en la responsable experimentación, nacer y hacer, renacer y volver a hacer, habitando y asumiendo la diferencia frente y junto a las cuerpas, los cuerpos que habitan al mismo territorio. Una vez desubicada, desentrada la rigidez de sus discursos previos de nuestros discursos previos, como la nada debatida idea de inclusión que se muestra como excluyente, es cierto, consideramos en el laboratorio de lo invisible acompañarnos desde la expansión cargada de corazón, sensibilidades situadas, dibujadas, acorazonadas, pues creemos la fuerza va en la responsabilidad mutua. La discapacidad, no como idea o concepto, sino como vivencia encarnada en todas nuestras familias, nuestros barrios, por muy exclusivos que sean, ella no queda fuera. Es parte de nuestro suceder en la humanidad, entonces, sea en braille, sea con fierros como la cámara o la computadora o el móvil, es el nuestro, es en grupo que la amistad y nuestros cuidados han de estar al centro como motivo y quizá fin mismo del encuentro. Gran acierto lo sentimos y sabemos, lo sabemos con cariño, que sea desde la experimentación abierta a múltiples edades, pero es desde nuestra gratitud, sea tan sincero el esfuerzo para la niñez, para los niños, las niñas, las niñas, es muy buena apuesta pública, su accesibilidad, la accesibilidad de la página, su estética, tan amable y la posibilidad sea para múltiples pantallas o más ad hoc, para lectores de pantalla. Así de concreta y acertada es su elección, entonces, mil gracias por asumir, portar y expandir las múltiples y otras formas de mirar punto CL. Sigamos acompañándonos en los trayectos, en los nuestros y en los ajenos, sigamos asumiendo que jamás volveremos a esas normalidades que excluyen, expandamos nuestra amistad, cariño y dedicación y reflexión con permanente cariño. Esa sería nuestra participación. Muchas gracias. Hoy me quedé emocionadísima y pegada escuchándote. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por compartir. Es muy bonito cómo a través del conocimiento, cómo a través de la investigación, cómo a través de tejer redes somos capaces de compartir estos telares, compartir estos telares que son tan importantes hoy en día cuando la vida anda rápida, cuando la discapacidad se plantea muchas veces de forma sumamente asistencialista, cuando estamos muy al debe en tanto a las políticas públicas, al escucharnos, al salir de los paneles de expertos, ¿no? y poder mirarnos a los ojos y poder hacer que los hechos y las palabras cuando se encuentren se saluden porque efectivamente sí se reconocen, ¿no? Estoy esperando a ver si hay algunas preguntas del público, no sé si alguno de ustedes después de habernos escuchado entre todos le queda algo más que decir que le haya quedado en el corazóncito pendiente. Yo veo buenas caras felices nomás. Yo quería agradecer de corazón las palabras, estaba pensando que estamos en territorios distintos, todas las personas que están acá, la Joseba está en Chile por el sur, la Diana está allá por Granada, el Moï está en México, no sé dónde está el Moï, pienso que está en México, la Sol está en la Serena, gracias. Entonces, muy bonito porque de alguna manera esta herramienta en algún momento trató también de ordenar o disciplinar también nuestros cuerpos para el trabajo, para el estudio y es muy bonito que desde distintos territorios también hoy día estemos utilizando esta tecnología como apropiándose de alguna manera para encontrarnos con tanto cariño y eso igual a mí me emociona mucho de ver también el trabajo como ha ido creciendo, como ha sido transformando y con distintas temporalidades y eso es para mí un aprendizaje de vida, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de cariño para quienes han estado hoy aquí compartiendo porque también no encontraban el trabajo ahí en el camino hemos estado ahí, entonces en tiempos difíciles, apocalípticos, medio de maneras despertos, igual da esperanza y respiro este tipo de encuentros, así que yo tengo solo palabras de agradecimiento aquí para las amigas, los amigos que han estado hoy día diciendo estas palabras, para la página también dejarla ahí para que también viva sola y vaya habitando y sea experimental también, que se pueda ahí utilizar, creo que eso igual es bonito también pensar en esa posibilidad que también es incierta, así que muchas gracias por el espacio a la Universidad de Recuelete y también a las cosas bonitas que nos han dicho y un abrazo a la Josefa y a los chileves también. Y un puro amor fluyendo por las redes sociales. Dejarles también otro abrazo cariñoso y dejarles también un ejercicio porque es importante seguir en práctica, ¿no? No dejar de hacer y en este sentido también este hacer no para tener un resultado, sino para hacerlo, porque la propia experiencia va a ir generando algo en estos cuerpos que habitamos y esa práctica es necesaria porque yo recuerdo alguna vez alguien me dijo que uno puede escribir mucho con la cabeza, pero es muy distinto escribir. creo que eso pasa con todo, ¿no? Entonces es necesario bajar también a este cuerpo que tenemos todos y todas. Y los invito a hacer este ejercicio esta noche. pongan un plato al lado de su cama uno de los ejercicios que está en la página ponen un plato al lado de su cama ponen una cuchara en su mano y tienen que tener un papelito no sé si tienen ustedes libretas las bitácora y ustedes se van a quedar dormidos o dormidas o dormidas espero al momento en que ustedes se queden dormidos esta cuchara lo más probable ustedes tienen que anotar lo que les pasa a ustedes yo no sé lo que les va a pasar es que caiga y esta cuchara ustedes tienen que calcular más o menos ahí la cuchara el plato la mano ese ejercicio es de usted y al momento que la cuchara caiga va a generar un ruido o una vibración en el caso de las personas con sordera y ahí va a pasar algo este ejercicio lo pueden repetir las veces que ustedes sientan necesario y este es un ejercicio porque activa ahí algo que tiene que ver con el inconsciente y eso esa invitación hay otros nuevos ejercicios inspirados de distintas personas son todas cosas que no hemos inventado entonces ahí para que se que se dinamice lo más posible muchísimas gracias José muchísimas muchísimas gracias yo lo voy a hacer no sé ustedes alguien más quisiera dar algunas palabras al cierre chicas no pues yo por mi parte desde el IDIC bueno el IDIC precisamente uno de sus objetivos es este tejer tejer redes llevar el conocimiento a todos los territorios desmenuzar el conocimiento poder compartir otros saberes yo me siento súper orgullosa de de poder participar de este espacio y de que también ustedes participen de este espacio y que en conjunto podamos poner a disposición lo que sabemos y lo que ignoramos también a nuestra población a nuestros territorios a nuestros vecinos y vecinas no solamente los vecinos y las vecinas de la comuna de Recoleta sino que para Chile y el mundo ¿no? así que con esto yo me despido les doy muchas gracias por haber participado muchas gracias a Mille ahí que está haciendo la intérprete de señas en unos días más el conversatorio va a quedar disponible en el YouTube de la Universidad Abierta así que ahí lo pueden visitar les invito también a participar en nuestras redes sociales a participar de las convocatorias de los cursos de la Universidad Abierta y a democratizar el conocimiento pues que para eso estamos acá un abrazo apretado acá desde el territorio de la comuna de la municipalidad Recoleta abrazos abrazos gracias chao un abrazo gracias